Quiero ser tu bebé Si bebé, yo pudiera llegar A retar la fría tu piel A que mar, que sello tu boca Y morirme allí después Y siéntame, te romperas por mí Y llorarás al verbo sobre mí Ay, sin duda, tu vida no queda tan Como yo la amé Por ti Y si pudieras ser tu bebé Y si pudieras ser tu Dios Y si pudieras ser tu bebé 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 Y salvarte a mí mil veces Y si pudieras ser tu bebé 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 Gracias.